Tiene un secreto clavado en mi, que no me deja hoy ser feliz Si yo pudiera decirte, todo lo que en mi alma existe Mis sentimientos al fin irían directo a ti Y si en las noches no puedo dormir, y a cada instante estás frente a mi Hasta que pueda contarte, el corazón se me parte Y mi ilusión es tan simple, que vengas un día por mi Tanto amor, amor, tengo para darte Tanto amor, amor, que vendrá a salvarme Con esta canción, mi corazón irá a buscarte Porque tanto amor, tengo para darte Cada momento que paso sin ti, es un tormento que cuesta vivir Y esperar que el tiempo pase, hasta que al fin pueda darte Lo que fue mi corazón, todo mi amor por ti Tanto amor, amor, que vendrá a salvarme Como esta canción, mi corazón irá a buscarme Porque tanto amor, tengo para darte Tanto amor, amor, que vendrá a salvarme Como esta canción Mi corazón irá a buscarte Porque tanto amor Tengo para darte No te pago en esta fe No te pago en esta fe